Mi abuela decía que cuando cocinas con alguien, forjas un lazo que no se va a romper nunca más. Mi papá decía que cuando pasas tiempo en el campo con alguien, conoces lo que realmente lleva en el corazón. Por eso, desde niño mi abuela se dedicó a consentirme con todos los platos de su recetario de 250 preparaciones, que me dejaron un cuadro de obesidad del que me costó librarme unos 25 años. Y por culpa de mi papá, no pierdo la oportunidad de correr al campo a lo que sea, a pescar, a andar los caminos y trochas o simplemente a respirar aire. Porque soy un convencido de que el campo abierto y la cocina cambian vidas, voy a dejarlos a todos enganchados. Empezando por nuestros invitados especiales. Carlos Humberto Camacho. Presente. ¿Y tú? ¿Qué pensarías si un comediante, cocinero y adicto a las actividades de campo atraviesate, raptara a tu casa para llevarte lejos de tu lugar seguro, para ponerte a pescar en un río, a enfrentarte a la corriente, a conseguir tu propia comida y luego cocinará contigo en outdoors, mientras se esculta en tu pasado para que cuenten las cosas de las que pocas veces te has atrevido a hablar? No te asustes, no te va a pasar a ti, pero sí a tus famosos favoritos cuando acepten mi desafío para intentar sobrevivir a la entrevista más extrema, divertida y deliciosa de sus vidas. Soy Diego Camargo y conmigo vas a aprender recetas para hacer en el campo o en tu casa, conocer la vida de tus personajes preferidos y descubrir trucos de outdoors conmigo. Fuera Modestia, el comediante más provocador y retador de América Latina, en un programa en el que tú y tu familia van a quedar igual que nuestros invitados. Enganchados. La cocina con la pesca, con la dicha y con la felicidad. Enganchado.